¡Alofi, senpai! Ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan los PIR en este canal Y si no lo sabéis es muy sencillo Es un preguntas y respuestas En el cual vosotros vais aquí abajo a los comentarios Ponéis vuestra preguntita Y en el siguiente PIR, Dios quiera que no sea Dentro de un mes, ¿eh? Que me tenéis que avisar El Tito Quinto va, recoge algunas de las preguntas Y las pone aquí en el siguiente PIR Bien, Nakamas, me ha dicho el décimo, ¿vale? Está de vacaciones, ya sabéis Junio, julio, pues el décimo se va de vacaciones por ahí Me ha dicho que le haríais un favor Si os suscribís al canal No, ahora en serio No me quiero enrollar mucho esta vez, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si no os importa ahí abajo Al botoncito de suscripción Y el Tito Quinto, obviamente Pues os va a agradecer mucho Ahora en este caluroso y doloroso verano Que si os suscribís Pues eso, pues que me hacéis un favor, coño Por favor, hacedme feliz a mí y al décimo Bien, Nakamas, no me enrollo más Y vamos directos al grano, ¿vale? Que hay mono de One Piece Que sin un mesecito de One Piece Hay que cubrir las ganas de alguna forma, ¿de acuerdo? Vamos a ello Estrena nuestro querido Nakama David La siguiente... El Pir, coño Que ya no sé ni hablar Con la siguiente pregunta Pir, ¿crees que en One Piece habrá otro periodo de tiempo Como el Time Skip Pero mucho menos tiempo En el cual entrenen Ya que ellos mismos vean Imposible ganar la batalla final contra la Marina? Saludos desde Barcelona Quinto Saludos David A ver, pues yo sinceramente La verdad que No creo que haga falta un Time Skip Igual Un pequeño entrenamiento Para algunos De los mugiwaras Como llevo mucho tiempo comentando Que por ejemplo Usopp Cuando vayamos a Elba Si es que vamos Se podría ir un momentito O una semana O un par de semanitas Con algún gigante Para que le entrenara en lo suyo Tal vez hack de observación Hack de armadura Simplemente un entrenamiento mental Para conseguir un poco más de valentía Algo de ese estilo Si que podría haber Pero en una isla Y en un arco En el que los mugiwaras Estén activos Es decir No de repente Se han ido dos meses A no sé qué A entrenar Eso no lo creo Porque sinceramente Los mugiwaras Que se especializan en combate Es decir Ginbe Luffy Zoro Sanji Tal vez ahora Yamato Si finalmente se une Esos Ya están preparadísimos Para lo que les viene delante Entonces Que haya un pequeño entrenamiento Para algunos de los mugiwaras Si que podría ser Pero no a modo de Time Skip Ni nada del estilo Y es que de hecho Ahora mismo No creo que la situación Esté preparándose Para poder permitirnos Un Time Skip Es decir Los revolucionarios Ya han liado algo Sabo ya le ha pasado algo O ya ha hecho algo Dos Yonkou Ya han sido derrotados O sea No es como cuando pasó El Time Skip De verdad Que realmente Hubo un cambio de generación Pero que pasó De un Yonkou Como Shirohige A otros como Big Mom Kaido Kurohige y tal Ahora eso no es así O sea La estructura que regía El mundo Desde hace 20 años Como Shun Kaido Y Big Mom Entre otros Han sido derrotados Luffy ya ha sido Nombrado un emperador Hay muchas cosas Que hacen que ya no haya Una vuelta atrás Ni tiempo para parar Las cositas O sea Los resultados del revere Ya se han dado O Kurohige O Kurohige está moviéndose Muchas cosas Que sinceramente Me hacen pensar Que no puede haber Un Time Skip ahora Álvaro hace la siguiente pregunta Pil ¿Crees que Sanks Sea el personaje vivo Más fuerte de la serie Actualmente? Como bien dices Big Mom Micaido Llevan décadas Como Yonko Mientras que Él casi igual A sus recompensas Llevando solo 6 años En el puesto A ver Es que eso es muy complicado Por un lado Porque no conocemos Ni el poder real De Sanks Ni el de Kurohige ¿Vale? Y no sabemos Cuanto de lejos De ellos Está Luffy actualmente Con el Yard 5 Habiendo derrotado A Kaido Es verdad Que con un Kaido Ya desgastado Antes del combate Con Luffy Por eso Luffy No está igual De fuerte que Kaido Son muchas cosas Y aparte de eso También tenemos luego El hecho De si Yim por ejemplo O el Gorosei Son personajes De acción Es decir De combate O personajes Meramente políticos Que no van a entrar En un combate como tal Monkey the Dragon No sabemos Si tiene la fuerza De un Yonko Más o menos Hay mucho personaje A día de hoy Todavía pendiente De descubrir Su verdadero poder Y sería muy pronto Para decir que Sanks lo es En lo personal No creo que Sanks Sea el más fuerte Actualmente Si de los que Mejor prestigio Y fuerza tienen Obviamente Pero el más fuerte Me costaría decirlo Porque ya sabéis Que yo soy muy partidario De que Kurohige Mate a Sanks Y eso bueno No necesariamente Hace a Kurohige Más fuerte Pero si que da Papeletas a ello Pir La habitación Donde estás grabando Es tu Nakama cuarto Algún día Nos presentarás A su clavao Terman A ver Independientemente De la fumada Que te acabas de pegar Compañero Este cuarto Es la habitación Del quinto filósofo ¿Vale? Lo que pasa es que Bueno Pues como no es canónico Y tal Pues se la robo Y no pasa absolutamente nada Entiendo quinto Tu afán Por intentar desmotivarme Con el hecho De que no soy canónico Ni nunca acabaré siéndolo Ni nada del estilo Pero recuerda De que somos fans De que serie somos fans Tanto tus Nakamas Como tú y como yo Somos fans de una serie Que gira en torno A la piratería A la libertad De ser un pirata Y esa pequeña contradicción Que surge entre La libertad que tiene un pirata Y que posiblemente un pirata Sea La persona más agarrada A un destino fatídico Aún así A pesar de esa contradicción Que se podría llevar Sin ningún problema A una metáfora Con mi canonidad Y no canonidad Voy a quedarme Con la parte de la libertad Voy a seguir peleando Para que llegues A esos 200.000 suscriptores Porque me lo prometiste Me prometiste Y el día que tengas 200.000 Yo seré canónico No pienso pensar En el destino fatídico Que pueda guardarnos Como un piratas Ni mucho menos Puesto que la magia De un pirata No rige en el destino Sino en la libertad Para poder llegar a él Ángel García Pregunta lo siguiente Pir ¿Crees que al igual Que la fruta de Luffy Y tantas frutas mitológicas De razas como la humana ¿Sería posible La existencia de frutas Zoan De otras razas de One Piece Como los Lunarian O los gigantes? Uff A ver Yo creo que no Porque las Zoan Se tiran por dos lados O por un lado Por los animales puros Es decir Un perro Una vaca Un caballo Un lo que sea Y por otro lado Bueno las prehistóricas Que lo podríamos considerar Animales prehistóricos Simplemente Y por otro lado Mitológicas Pero no de razas Sino mitológicas De un dragón De un fénix De un zorro de nueve colas Del dios Nika Es decir Mitológicas de deidades Que en principio No tendrían por qué existir O existieron en algún momento Pero ya Pero no hay como tal Zoan De razas Es decir No hay una Zoan De un gigante Una Zoan De un enano Una Zoan De un lunaria Como tú dices De un cuatro De un cuatro codos De un piernas largas Nadie come una Zoan Y puede volverse Piernas largas Entonces Dentro de las razas No creo que haya Obviamente A ver Es el mundo de Oda Es un mundo súper abierto Y si se le pone En su santo punto En su punta del pito Básicamente Pues sí Pues puede hacerlo Que de repente Te comas una fruta Y seas un cuatro codos Pues podría Pero en principio Si no se ha mostrado hasta ahora Dudo que se vea ¿Crees que si Luffy Al convertirse En el rey de los piratas Dejen de existir Las frutas del diablo? James Hace la siguiente ¿Cuál crees Que ha sido La pelea más decepcionante De Wano Y la más inesperada? Bueno Respecto a la más decepcionante Iba a comentar Tal vez La de Usoppi Nami Contra Ulti Page One Porque no han llegado A ser ellos Los que derroten A los Tobiropo Pero creo que ha habido Una De la que esperaba Mucho más Y esa es La de Frankie Contra Sasaki Al final Frankie Sabemos que Su estilo de combate Siempre se basa En el cuerpo a cuerpo Y a ver Quién es más bestia Y quién es más Duro Y más cabezota Y más resistente O sea Una pelea Literalmente Cuerpo a cuerpo Como la que se vio Por ejemplo Contra Sr. Pink La cual me parece Hasta la fecha La mejor de Frankie Sin ninguna duda No solamente Por el trasfondo Que tenía la pelea ¿No? Del tema del pasado Del Sr. Pink Y demás Que se vio como un duelo Muy bonito Más allá de los golpes Sino porque también Hubo muchos golpes Mucha variedad Frankie hacía un suplex Frankie metía puños Frankie recibía hostias Y sin embargo La de Sasaki Fue como más Vamos a demostrar Que Frankie Es más fuerte Y ya está ¿No? O sea Le viene Frankie Le hace el eliceratops Frankie consigue pararlo Le mete un V-Flash Luego le Vale Luego le hace un Radical Beam De estos Que es con el que le gana Vale Pero No hay un desarrollo De combate Estamos hablando De un Tobiropo Que es el grado inferior A una calamidad Deberían tener Mínimo los dos tipos De Hakis De hecho Sasaki Creo que utiliza Haki Mientras que Frankie No desarrolla Haki de armadura O sea El tío Que más se caracteriza Por una pelea Cuerpo a cuerpo De los Mugiwaras Y sigue sin desarrollar Haki de armadura Yo me esperaba Que en este combate Consiguiera sacarlo Porque es que Ha peleado Contra El tío Más duro En principio De todos los Tobiropos Y encima Con Haki de armadura Pues Debería haberlo sacado Y a mí Que no lo sacara Me decepcionó Y aparte Lo que es el desarrollo Del combate Tampoco me pareció Especialmente completo Ha tenido mejores Pero bueno A nivel general Con todos los Tobiropo Oda no ha querido Desarrollarlo mucho Y la pelea Más inesperada Yo diría Que Que fue un poco Un poco dos Son dos Una es puramente Yamato contra Kaido Yo creo que en ningún momento Me esperaba Que Yamato fuera A subir a la azotea Para retener a Kaido Mientras Luffy Y Momonosuke subían Eso a mí me sorprendió mucho Y por otro lado Por otro lado Raizo Versus Fokuro Kuyu Era de esperar El combate Pero no Ese combate Terminator Hace la siguiente pregunta ¿Cómo crees Que reaccionaría Todo el mundo Si Sabo Fuera ejecutado Saludos desde España Saludos Nakama A ver Si Sabo fuera ejecutado Al final Sabo Es un personaje Que pertenece A una entidad A una organización Como es la Armada Revolucionaria La cual Por un lado Los países Hay diferentes formas De pensar De países Muchos estarán a favor De lo que hacen Y esa gente Se preocuparía mucho Y por otro lado Habrá países Pues que son tal vez Más fieles A la nobleza Que hay en ese país Y demás Y tal vez Lo ven como Más como malos A los revolucionarios Entonces Esos pues se alegrarían O simplemente Les resultaría irrelevante Y luego cara A cómo se revolucionaría El mundo Nunca mejor dicho Estaríamos hablando De que la Armada Revolucionaria Ha perdido a su segundo miembro Al mando Entonces obviamente Daría una mala imagen A la Armada Revolucionaria Un poco como imagen Tal vez De que se están debilitando O de que no son tan fuertes Como aparentaban Sin embargo No creo que haya Habido una ejecución De Sabo Tal vez un anuncio De ejecución Puede ser Que ya se haya ejecutado No Ni de coña Eloy hace la siguiente pregunta Pir ¿Cuál ha sido el momento De la serie En el que más te has reído? Pues a ver Esto es difícil Porque como tal No recuerdo Un momento concreto En el que me descojonara A mega carcajadas De estar 5 minutos Sin poder parar O sea De esa sensación Pocas veces O creo que ninguna He tenido con One Piece Sin embargo Lo que sí que he tenido Son muchísimos Pero muchísimos momentos De micro risas Es decir Una tontería Que te hace reír Durante 10, 15, 20 segundos Y luego ya poco a poco Se te va quitando la sonrisa Pues porque Sigue la trama ¿No? Un par que recuerde Muy fuertemente Son Por un lado Cuando están en la azotea Los 3 supernovas principales Y juegan al juego De intentar No esquivar El ataque de Big Mom Que ponen las caras Típicas estas A mí eso me mató Y por otro lado El otro que me hizo mucha gracia Fue al principio De Pun Hazard Cuando la alianza Se forma entre Luffy y Lou Cuando Robin le advierte A Luffy De que los piratas Son traicioneros Y puede haber una traición De Lou por su parte No sé qué Y Luffy Tan tonto, simple Sencillo e inocente Él le pregunta a Lou Oye Torao ¿Me vas a traicionar? A lo que Torao le responde Un simple No Y Luffy Y Luffy Pues ya está Con eso se da por Sergio hace lo siguiente Perde a ver Arco de los revolucionarios ¿Cómo crees que será la trama? Yo creo que Esa trama revolucionaría Al manga Bueno Voy a dejar de sabotear Este Pir Pido disculpas Yo y Bangkok Intención De no hacer estos chistes Tan malos Pero Joder De verdad que lo siento Pero yo esto No sé Cuma se puede parar La que he dejado armada En un momento Bueno ya para Que me esté dando Un asco increíble No creo que vaya a haber Un arco exclusivo De los revolucionarios En plan Arco de Kamavaka Sabes que es donde están ahora La base de los revolucionarios No creo que vaya a haber algo así Yo creo que va a ser algo así Como un arco En el que se conocerán Los Muigwaras Dragon y los revolucionarios Y demás Y será un arco cortito Tal vez Bueno Igual incluso Si que puede ser en el reino Kamavaka Pero yo creo que serán Algún reino ya De los que quedan De Wano para adelante O sea Kamavaka No está entre ellos En principio Y bueno Básicamente un arco pequeño Como Zou Más o menos Es decir Un arco donde hay mucha trama Mucha Poca acción Y demás Pero que sea un arco Que desenvuelvan uno Mucho más grande Que en este caso Sería el de la guerra final Contra el gobierno mundial Donde yo Doy por hecho O por lo menos Me gustaría contar Con el ejército revolucionario En esa guerra Entonces ahí ya sería Donde se desarrollara todo Es decir No va a haber un arco De los revolucionarios Pero sí que va a haber Un arco importante Como la guerra final Donde los revolucionarios Tomarán O deberían tomar Una parte muy importante En la serie ¿Podrías volver a gritar Pir? Por supuestísimo Nakama Tú lo que me pidas ¡Pir! Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis Hasta aquí Hasta aquí Llegarías Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Que hayáis teorizado Un poquito Comíos un poco la cabeza Y sobre todísimo Y como bien quiere enseñarnos Nuestro querido Ichiro Oda Os hayáis reído Disfrutado Y pasado un buen rato Aquí con el Tito Quinto Hasta aquí llegaría Este vídeo Nakamas Como siempre os pido Me encantaría Que vayáis ahí abajo Y os suscribáis Al canal Y nada Poquito más que deciros Un besazo enorme Nakamas A disfrutar del fin de semana Un saludo Y hasta mi próximo vídeo